Este pequeño cantante hoy ya es mayor de edad. ¿Ven esta flamenca tan propia que lanza besos una y otra vez, colocada en este rincón tan estratégico? Pues hace tan solo cuatro meses era así de latina. Es el efecto bisbal. Suba hasta las cenizas de Truman Capote y Jennifer Aniston se niega a quedarse con las de su madre. ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¿Qué tal va el tema de los novios? Uf, el tema de los novios está... Ahora está complicado. Se salen huyendo. Se salen corriendo. Nacho, te habíamos quedado con entrevistas. ¡Vaya tela! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Vaya tela. Y vamos a comenzar con la imagen de la semana. Ayer se la empezábamos así un poquito a ver, ¿vale? Aquí la tienen. Vamos a ver. Este es Felipe Juan Froilán. Y publicaba la revista Semana que esta chica que está a su lado se llamaba Marta y que era una amiga especial. Bueno, pues parece ser que ni se llama Marta ni es ninguna amiga especial. La revista Vanitatis ha podido hablar con esta chica, con ella, y ella lo ha desmentido tajantemente, que ni se llama así ni nada tiene que ver con Pipe. Pipe es él, que así le llama su círculo más cercano de amigos. Que lo ha desmentido, vamos. ¿Recuerdan que ayer le contamos que Felipe Juan Froilán de Todos los Santos tiene una amiga especial? Tal y como recoge Semana, el hijo de la infante Elena y Jaime de Marichalar está saliendo con esta chica, llamada Marta, desde hace siete meses. Porque hoy amanecemos con estas impactantes declaraciones. Ni me llamo Marta ni soy su novia. Según recoge Vanitatis, la supuesta amiga especial de Felipe Juan Froilán de Todos los Santos no es especial ni se llama Marta. Se queda en amiga y en mar. Somos amigos y ya está. Amigos, eso sí, de conocer a las familias. Ahí la vemos junto a Victoria Federica y saludando a Jaime de Marichalar en las inmediaciones de las ventas. Tal y como cuenta Vanitatis, la supuesta amiga especial de Felipe Juan Froilán de Todos los Santos existe y efectivamente se llama Marta. Pertenece al mismo círculo de amigos en los que se mueve Mar, pero no es la de las fotos. Marta ha tratado de llevar con discreción esta especial amistad. Durante el curso escolar los separa 7.000 kilómetros de distancia y mantendrían la relación a través de videollamadas y mensajes telefónicos. Por el momento, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos y Marta prefieren no posar juntos ni dar detalles de su supuesta relación especial. El tiempo nos dirá. Bueno, pues de una historia de amor que no ha existido, según sus protagonistas, a otra que sí que ha existido, pero que ha terminado. Lástima. Jennifer López ha roto con su novio después de cinco años de relación. No habrás pasado por aquí, ¿no, Sergio? Sí. Ah, sí. Que te ha sorprendido, ¿no? Sí, sí. Claro, te ha sorprendido. Normal. Pero ¿por qué han roto? Vamos a ver. Ellos ya llevaban un tiempo separados. Ah. No se veían. Bueno, parece ser que no se veían. Quizá ese ha podido ser el motivo de la ruptura. Qué disgusto. Los protagonistas dicen eso, ¿o no? Jennifer López sí que es verdad que nosotros la hemos visto muy reivindicativa y no quería saber mucho de los hombres. Que no, que no quería, que no quería. Jennifer López ha roto con su novio Casper. Una terrible noticia que se veía venir. Ya os lo avisamos. La nueva canción de Jenny... No, no soy tu madre. La dábamos como posible indirecta a su pareja. 20 años más joven que ella. La cantante de 49 años ha pasado 5 de su vida con Casper, tras la ruptura con su ex marido, Mark Anthony. Hace dos semanas, Casper, de profesión, novio de Jennifer, bueno, y también bailarín, clarín, dejaba de publicar fotos en su Instagram. Esta es la última imagen que tenemos de ellos juntos. La artista enseñando pierna con un maravilloso vestido junto a su chico. Ellos, por ahora, no quieren hablar del tema, pero las redes sociales nos desvelan que están solitos. Aquí vemos a la diva del Bronx colgando el típico vídeo de «Mira qué bien me lo paso y mi ruptura no me afecta». Pero nosotros te lo vemos en la cara, Jenny. Estás aburrida en esa escena. No disimules, guapa. ¿Echará de menos a su Casper con el que hacía tonterías como esta? Sí, sí, es ella. En 2011, la artista se enamora de su bailarín. Muy de película todo. Hasta ahora. ¿Buscará Consuelo la cantante en brazos de otro hombre? ¿O se habrá hartado por lo que escuchamos en este videoclip de ellos? ¿Se quedará tranquilita durante un tiempo? Estaremos atentos. Los que sí que tienen una relación muy feliz de pareja son David Bisbal y su actual novia, Rosana Zanetti. Fíjense ustedes, están de vacaciones en Almería, aprovechando la feria, porque los almerienses están disfrutando de su feria. Y fíjense, mire, aquí la tienen. Que ella, que es venezolana de nacimiento, ya se está medio convirtiendo en andaluza. Se nos ha vestido de flamenca, que por cierto, está guapísima. Ya de aquí a nada dirán los almerienses que la tienen como adoptada, ¿no? Como ya una venezolana adoptada andaluza y más específicamente almeriense. De aquí a nada le dice bonico, le dice bisbalico, ¿verdad? Eso con muchísimo cariño, por supuesto. Bueno, también, ¿qué han hecho aprovechando las fiestas y la feria? ¿Qué han hecho? Pues ir a ver la Virgen del Mar, la patrona de Almería. Y por cierto, también mi Virgen. ¿Ven esta flamenca tan propia que lanza besos una y otra vez, colocada en este rincón tan estratégico? Pues hace tan solo cuatro meses era así de latina. Me encanta cuando llegamos al máximo mirándolos a los ojos. Es el efecto bisbal. Desde que Rosana Zanetti, esta actriz venezolana, comenzara su relación con el cantante almeriense a mediados de abril, vivimos una evolución que ni la de los Pokémon. De ser estrella de culebrones, de protagonizar videoclips electrolatinos o de posar ante la típica garita de vigilante de la playa californiano, ha pasado a hacer espeleología, a bucear por el cabo de gata e incluso aprende a bailar casi como una profesional. De aquí a nada acaba las palabras en ICO. Y todo por amor. Un amor que se declaran cada vez que tienen ocasión. Hoy es el día de la persona que me hace sonreír todos los días. Ahora Rosana se nos presenta a Cide almeriense, vestida de flamenca para su feria, la de la Virgen del Mar. Una pasión que le ha contagiado David. Él también se muestra flamenco, aunque con unos años menos. Aquí comparto con vosotros una foto justo en los días de feria de hace un tiempo. Por cierto, ¿qué tal estáis viviendo estos días de feria en Almería? Y cumple con la tradición de visitar a la patrona de la ciudad. He podido besar su manto, Virgen del Mar. Seguro que aprovecha para pedirle a la Virgen suerte en su nuevo proyecto. Está a punto de sacar nuevo disco. Acaba de terminar el videoclip presentación. Otra vez con su tierra como escenario. Pero antes, tiene una cita ineludible. La reunión con sus compañeros de promoción musical y su dúo con Chenoa. Pero con Rosana en el corazón, ¿se repetirá esta química? Y la que no se está perdiendo la feria de Almería tampoco, que llevo una semana sin verla por la redacción, es Débora. Allí está disfrutando, no se pueden imaginar ustedes. Se ha encontrado con Mar Segura. Si les voy a explicar un poquito quién es ella, para ver si la recuerdan. Han estado en Los Toros. Mar es una empresaria almeriense que se hizo muy conocida en un programa de televisión donde se hablaba de mujeres ricas. Parece ser que ella era una de ellas. Bueno, y Débora, que allí se vio con ella y dice, a ver si se me pega algo. A ver qué querrás tú que se te pegue de Mar Segura. Débora. Hoy voy a vivir la feria de Almería con Mar Segura y con Fortu. Que nos vamos a Los Toros. Vale. Es que llegamos tarde. Oye, Fortu. No, es el ocho. Qué locura. Este es nuestro palco, seguro. Las damas primero. Primero ella. Mira qué guapa va, qué cuerpo, qué cuerpo. Últimos, vamos para adentro. Siente los últimos, siempre, siempre. Que queremos entrar, que yo quiero ver ya la corrida de todos. Nos llegan admiradores. Usted se quiere llevar a Fortu. Sí, porque nos queremos hacer una foto con él, pues somos admiradores. Voy a un palco que quieren que me haga una foto y yo con ellos. Que se van, se van, nos quedamos aquí en nuestro palco número 8. Sube. Estar de Toros y tarde con merienda. Esto es lo que vamos a merendar, porque en el tercer toro esto es lo que toca, ¿no? Esto es lo que toca. En Almería siempre la gente recuerda la tarde de Toros con una buena merienda. Fortu, coge tu medianoche, de verdad, que todos tenemos nuestra medianoche. Muchísimas gracias. Hay que coger fuerzas para ver los toros y para continuar con tu gira, que no paras. No paro, la verdad es que gracias a Dios no paro. Me voy para Venezuela, que tocamos el 10 y el 11. Qué dices, que cruzas el charco. Cruzamos el charco. Porque necesitamos energía, vamos bocado, venga. La verdad es que yo no había vivido una corrida de toros así, comiendo, paradita, bocata. De verdad, nunca, yo siempre lo digo, que la Feria de Almería es diferente. Para los toreros es un poco difícil parar durante 15 minutos, que es lo que dura la merienda. Pero es que forma parte de la tradición de Almería y muchas plazas en Andalucía lo hacen. En Almería es así, ¿eh? Todo el mundo que viene a Almería le encanta, la tarde de toro, porque es diferente. Me dedica al mundo de la moda este verano, él ha visto mis diseños, Baymar Segura. Muy bonito, yo me llevo a un conjunto, ¿eh? Que sepáis que me llevo a un conjunto, no para mí, sino para mi chica. Estamos en el descanso, pero es que ahora vamos a ver a Talavante, al Juli, a López Simón. Vaya espectáculo. ¡Madre mía, cómo nos hemos puesto! Ahora almohadilla. Llega el cuarto toro. Que va por ustedes a disfrutar esta faena. ¡Ay, adiós! Hoy tengo ganas de ti. Este pequeño cantante, hoy ya es mayor de edad. ¡Felicina de la Navidad! ¡Felicina de la Navidad! ¡Felicina de la Navidad! Volvemos en un minuto. ...de Truman Capote. Y Jennifer Aniston se niega a quedarse con las de su madre. ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Oy, oy, oy! ¡Vaya tela! Bueno, un andaluz que está triunfando por todo el mundo y que hoy cumple su mayoría de edad. 18 añitos nos cumple Abraham Mateo. ¡Ay, lo que le queremos a este niño es que lo conocimos muy chiquitín cuando triunfaba ya en menuda noche, que ya se veía ahí venir, que iba a ser una gran estrella. Nos cautivaba con su... Bueno, inteligentes al máximo, pero con su simpatía, con su voz. Bueno, que Abraham, que ya tienes los 18 y que desde aquí, desde Vaya tela, queremos hacerte este regalo con muchísimo cariño para ti. A ver, a ver si se cumple. Abraham Mateo desde pequeño tenía el sueño de actuar en un escenario y fue el programa Menuda Noche el encargado de cumplirlo. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y no me pregunto a la que dirá Pero no importa, no voy a lograr Más de 8 años han pasado desde su primera actuación. Señores, vaya es tirón. Tan solo tenía 9 años cuando lo vimos cantar y todos nos quedamos asombrados de la voz y la soltura que tenía encima del escenario. En ese momento perfectamente podíamos pensar que había nacido una nueva estrella, pero sin imaginar que lo sería en el mundo entero. Con 15 años, Abraham Mateo lanza Señorita, su primer single. Rápidamente sube como la espuma a la vez que el cantante crece y crece sin parar. A sus fans se las conoce como Abrahames y el cantante pasa de ser conocido en España a ser conocido en el resto del mundo. Hola a todos mis Abrahames españoles, ¿cómo estáis? Hola a todos mis amigos de Argentina. Hola a todos los Abrahames de Colombia. Brasil. Cada vez que da un paso supone una auténtica locura. Abraham tiene como rincón favorito... Las playas de mi tierra, de Cádiz. Le gustaría colaborar con... Bruno Arce. Y siempre amor especial por sus fans, las Abrahames. Son todo para mí, son mi vida. Un besito desde aquí le mando a todos los Abrahames. Unas fans, fieles seguidoras de la carrera del artista como nosotros, que estaremos siempre muy pendientes de ti, Abraham. ¡Felicidades! Bueno, lo han visto Abraham Mateo, María Parrado, José María Ruiz. Y quédense con este nombre, Eva Ruiz. Estos andaluces se están pegando muy fuerte. Ella, esta última, Eva, ya está acodeándose con los grandes de la música, por ejemplo con Sergio Dalma. Así que nuestro compañero Nacho la ha llamado porque le quería hacer una entrevista y se ha ido, donde ella le ha citado. Se estaba maquillando y Nacho esperando. Nacho, tú no sabes lo que es una mujer maquillándose. Tú sabes que eso es tiempo y tiempo que va corriendo, ¿eh? Un ratito allí, pero merecía la pena poder entrevistar y hablar con esta niña que va a ser todo una promesa de la música. Eva Ruiz. Eva, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy feliz. No sé que tenéis los cantantes jóvenes así, que de repente os veo y en pocas semanas o en pocos meses habéis crecido. He crecido, sí. O los tacones, no. No, no, no. He crecido. Oye, hay que ver lo famosa que le estás haciendo, todos los niños aquí cantando tus canciones. Es brutal. Son lindísimos. Yo estoy encantada. Antes estaba por aquí y estaban taraneando la canción. Digo, mira, esperadiza, oye. Muchos espectadores pensarán, bueno, esto es una vida ya como de fama, de compras, de no sé qué. ¿Cómo es un día en la vida de Eva Ruiz? Un día mío normal. Yo vivo sola. Mi familia no la veo normalmente. ¿Tu plato favorito es el arroz a la cubana? Lo que es el arroz, el contundente, ¿sabes? Con tomate frito, con el huevo, con las salchichas y con el cátano. ¿Y ahora que vives tú sola, te lo preparas tú? Lo preparo yo. Sí, ¿no? No tengo a nadie que me... Ya no tengo a mi madre. Te pasará como a mí al principio que te saldrá el arroz duro, el huevo quemado. Te las vas a hacer tenés todas para tirarlas porque está todo pegado. Claro. O sea, terrible. Pero bueno, ya aprendí, ya sé que hay que echar aceite. Ahora que estamos tú y yo solos aquí, que no nos está escuchando nadie, ni nos ve nadie, ¿qué tal va el tema de los novios? Uf, el novio de los novios está complicado. Ahora está complicado. Mira, la última vez me dijiste lo mismo. ¿Ni uno? ¿Qué te guste? Si te digo la verdad, cuando les di, se me acercan, ¿no? En plan, ay, sí, sí, todo es perfecto y todo maravilloso. Pero cuando ven mi vida, dicen, no, estoy preparado para esto. Salen huyendo. Salen corriendo, ¿en serio? Salen corriendo, tío. Tengo esa manía de que no, no, no puedo. A lo mejor es que tú eres muy exigente, ¿eh? Soy muy exigente también. ¿Pero qué le pides a un chico? Para todos los que nos están viendo. Yo creo que lo más importante es la comprensión, el respeto, el amor, por supuesto. Tengo entendido además que te gustan morenos, con barba y simpáticos. ¿Es así? Sí, 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 sí. Me gustan, me gustan morenos, altos, fuertes. Sí, sí, no, a ver, hombre, eso en verdad da igual, pero sí es verdad que es mi protótipo. Nacho, que habíamos quedado por una entrevista. Que no, que estás quedado dormido. Ah, pues venga, vamos, vamos. Pues le auguramos un gran futuro a Eva Ruiz. Ay, madre mía, qué belleza de mi niña. Ay, que se me cae, que se me cae. Ay, 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 coloca la camiseta. Ay, que yo no quería ni tocarla. Coloca la camiseta ya. Ay, que me da un apuro. Ay, madre mía, firmada por María Parrado. Aquí está. Ay, 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 el plástico. Y mañana mismo va a tener dueña dueño. ¿Mañana ya? Mañana, ya no va a pasar de mañana. Ay, me va a dar mucha pena. Ponla bien, colócala bien. Ay, es que... Mira qué forma de colgar la camiseta. Que quiere, porque no quiero ni tocarla. Colócala bien, hombre. Yo vengo de comer boquerón y no quiero pasar. A las niñas, a los niños que nos estén viendo y que sean fans de María Parrado. Os quedan 24 horas para poder mandar al programa ese pequeño fragmento de vídeo con una canción de María Parrado. Un trocito, tampoco pedimos mucho. Le digo una cosa, ¿eh? Señoras, señores, abuelas, abuelas, díganle a sus hijos, porque es que aquí hay nivel, ¿eh? Hay nivel, pero ya hay algunos, además, que nos han cautivado el corazón. Bueno, que mañana vamos a decir el nombre del ganador o ganadora de esta camiseta. Que está plastificada y envasada vacío. Venga, venga, venga. Deja la camiseta, deja la camiseta. Vamos a cambiar de tema. ¿Qué tema ahora? Anda. Cuenta. Ay, mira, a mí estos temas son un poquito así como escabrosos, ¿no? A veces sí. Bueno, a ver, todos hemos perdido alguna vez un ser querido. Sí, sí, sí. Eso está, desgraciadamente, a la orden del día. Algunos han optado por la cremación, por incinerarlo, ¿no? Claro. Vale, luego, las cenizas, ¿quién se las queda de la familia? Bueno, pues depende. Luego, además... Depende qué miembro sea. Luego, además... Padre, la madre, los hijos, etcétera. Luego, además, hay distintos usos para las cenizas. Mira, ahora si has dicho, se plantan árboles con las cenizas dentro, que es una cosa muy bonita. Que si se lanzan al mar, por favor, no la lancéis a sitios, a espacios naturales. Hay que tener cuidado. Pues te vas a quedar alucinado porque resulta que hoy, hace 30 años, que falleció el escritor y periodista Truman Capote. Por favor, eso es un dios, una inspiración, Truman. Pues las cenizas de Truman Capote se van a subastar. Ay, por favor, no se las queda nadie. Pero vamos a ver, los precios son desorbitados. O sea, una cosa increíble. ¿Cuánto? Que la gente va a alucinar en casa cuando vean esto. No se lo pueden ni imaginar. La pastizal, por eso. Y hablando de cenizas, tú sabes que la actriz Jennifer Aniston... Ay, la de Fren. Sí. La que era la mujer de Brad Pitt. Bueno, perdió a su mamá hace escasamente tres meses. Vale. La incineraron, pero ella no se ha querido quedar con las cenizas. Pues eso es de muy mal rollo, ¿eh? No lo sé. Vaya tela, vaya tela. Sí, devolvedle a Jennifer Aniston el rosario de su madre. Y quédate con todo lo demás. Pero no le deis nada más. Y mucho menos sus cenizas. Jennifer Aniston rechaza quedarse con las cenizas de su madre. Ay, Jennifer, con la cara de buena que tienes. Un angelito. Contigo nos hemos reído. Y hemos llorado. Hasta cuando Brad Pitt te abandonó por Angelina Jolie y nos pusimos de tu lado. Ya puedes sentirlo. A la mierda, pásame los boniatos. Y eso que el cuerpo nos pedía ponernos del lado de Brad. Bueno, del lado no. Más bien, al lado. Ya nos entiendes. Y ahora... Según cuenta la revista Intouch, Aniston acudió al funeral de su madre, pero cuando le preguntaron si deseaba quedarse con las cenizas, la respuesta fue un rotundo no. ¿De dónde viene este rechazo? ¿Superstición? ¡Vitelsus, Vitelsus, Vitelsus! No. Este rechazo nace del puro rencor. Resulta que la relación de Jennifer con su madre era casi inexistente. Nancy Dow, que así se llamaba la mujer, tenía un carácter de agárrate y no te menés. Y para colmo, después de años sin hablarse, publicó un libro de memorias en el que hablaba de lo bien que se llevaban. ¡Devuélveme el rosario de mi madre! Pues eso, que el rosario sí, pero las cenizas no. Aunque bien mirado y en vista del desapego, a lo mejor Jennifer está perdiéndose un buen negocio. Una buena subasta de cenizas. ¡Oh, Dios mío! Como lo oyen, el próximo mes de septiembre salen a la venta las cenizas de Truman Capote. Ya saben, el autor de, entre otros libros, el inolvidable desayuno en Tiffany's. Precio de salida, 2.000 dólares. Y se espera que el fetichista que se las quede pueda pagar hasta 6.000. ¿Morbo? No para el director de la casa de subastas. Estoy seguro de que mucha gente creerá que esto es irrespetuoso, pero Truman Capote amaba el elemento sorpresa. Estoy seguro de que está mirando abajo y riendo. No sabemos qué gracia le podría hacer al escritor. Lo que sí sabemos es quién no va a apujar por este luctuoso recuerdo. ¿Lo adivinan? Jennifer Aniston. Bueno, pues nos vamos con un tema mucho más alegre. Si es que ya sabía yo, que cuando la redacción de Vaya Tela se orientara y viera a este chico, le iban a hacer un vídeo. Pues oye, dicho y hecho. ¿Se acuerdan de él? Es Javier Herrán, el novio de Mireya Belmonte, nuestra deportista olímpica que se ha traído dos medallas, una de oro y una de bronce por natación. Una de las mejores deportistas de la historia de España. Bravo, Mireya. Pero fíjense, el novio. El novio no se crean ustedes que se queda a la faga. No, él también ha sido olímpico, es piragüista. Además, es comentarista deportivo, modelo. Bueno, que el chico... Ay, que se me ha caído el pinganillo. Espera un momentito. Que el chico también tiene un currículum importante. Bueno, ¿saben ustedes cómo se llevan entre ellos? ¿Cómo es su relación? Aquí de momento parece que están enamorados, ¿verdad? Venga, pues vamos a ver el amor entre Mireya y Javier Herrán. Dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Hoy, en Vallatela, le damos la vuelta al dicho. Detrás de Mireya Belmonte, la nadadora que ha conquistado río, hay un gran hombre. Y no lo decimos por sus 184 centímetros. Que también... Cinco medallas mundiales, tres medallas europeas, 14 veces campeón de España. De piragüismo. Este asturiano de 33 años es el novio de oro de Mireya Belmonte. Comparten pasión por el deporte. Los deportistas sabemos la rutina que conlleva, la dureza de los entrenamientos y de las competiciones. Y al final son los que mejor nos entendemos. Mireya y Javier comparten también elogios por las redes sociales. La mujer más constante, luchadora y ambiciosa que he visto en mi vida. A veces perder una batalla ayuda a encontrar una nueva manera de ganar la guerra. Javier gana atención por su apoyo incondicional a la nadadora y también, que todo hay que decirlo, por tener esta cara tan bonita. Vaya cara guapa a la que acompaña este espectacular físico. Un cuerpo 10, resultado de 7 horas de entrenamiento diario. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Para el novio de Mireya Belmonte, es la de ser modelo de una de las firmas más importantes del mundo. Es una experiencia muy bonita. Además, siendo uno de los pioneros en el piragüismo, en poder dedicarme a otra cosa que sea al mundo de la publicidad, o que sea al mundo de la tele o de la moda, pues la verdad que me gusta mucho, lo disfruto un montón. También protagoniza, junto a Atención, a Alba Carrillo, esta campaña para una conocida revista. Así es Javier Hernán, el guapo deportista que no solo ha enamorado a Mireya Belmonte. Bueno, es guapo el chico o no. Además, modelo, policía, es que lo tiene todo. Bueno, nosotros nos despedimos ya hoy. Volvemos mañana a las 3 y cuarto, sin antes decirle que gracias por ayer el seguimiento que nos hicieron. Vaya tela, saben ustedes que trabajamos para ustedes. Y ya les dejo paso con la tarde, que está Silvia y Rafa. También está Rafa hoy, ¿no, Silvia? Sí, está ahí los dos. Ya os veo, os veo. Silvia, no me digas. No sé así, pero mira, no ha podido ser. Rafa, un momento, déjame que le diga a Silvia cómo se ha quedado con este último vídeo. Con el novio de Mireya Belmonte, guapo no. La carita que se nos ha quedado aquí. No sé por qué quiero hacer. Es lo siguiente. No, esto es que... Mejorando siempre. No, 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 que muy bien, que muy bien, que me parece muy bien. Como tiene que ser. Sí, yo tampoco tengo ningún problema. Uy, 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 ya se enfada, se enfada. Podéis comprobar. Has creado aquí ya un problema. Esta tarde. A la mar. Venga, beso. No pongáis los vídeos antes de empezar, hombre. Adiós. Hasta luego. Que da igual. Ponga lo que ponga. Está mucho mejor. ¿Dónde va a parar?